Los Millones, Mogus Mab, presenta Los Quinientos A mi me dices que no quieres seguir a mi lado Que yo no soy un hombre bueno para ti Que todavía no has olvidado tu pasado Y todavía no has borrado Las caricias que te hacías en ti Y sigues con él Todavía no hay pensamiento Mientras yo, mujer Me estoy enloqueciendo al saber Que todavía no estás sintiendo tu poder Que yo me estoy muriendo Que yo me esté muriendo con las ganas de decirte Que te extraño y que vuelvas a mí Ya yo no puedo porque lo que tú me hiciste fue un engaño Yo te amé, tú me hiciste sufrir Así que lárgate, mujer Que ya yo no te quiero ni ver Porque tú sigues con él Todavía no hay pensamiento Mientras yo, mujer Me estoy enloqueciendo al saber que todavía no estás sintiendo tu poder Girl, aunque yo me estoy muriendo Suéltalo, acéptalo Que yo soy mejor que él Y eso tú lo sabes A mí te lo que yo sé que quieres volver Suéltalo, acéptalo Que yo soy mejor que él Y eso tú lo sabes A mí te lo que yo sé que quieres volver Que yo sé que tú quieres volver Tener una noche de placer Que yo sé que tú me quieres ver Pero eso no lo voy a hacer Yo sé que no soy un hombre bueno Todas las cosas que yo he hecho Todas las veces que he llamado Y tú nunca contestando Y me dices Que no quieres seguir a mi lado Que yo no soy un hombre bueno para ti Que todavía no has olvidado tu pasado Y todavía no has borrado Las caricias que él te hacía sentir Y sigues con él Todavía no hay pensamiento Mientras yo, mujer Me estoy enloqueciendo al saber Al saber Mientras yo, mujer